¿Qué tal amigos de Somos el Espectador? Yo soy Fabiola Jaramillo y quiero darles un abrazo y un beso a todos los que estén viendo este mensaje. Sean felices, Articol Flor México de Aranzazul López pronto en toda la República Mexicana. Gracias. Fabiola, siempre exitosa, pero ahora brindándote para todo el país. ¿Cómo te sientes? Siempre, querido amigo, siempre feliz de tener la posibilidad de llevar nuestra música mexicana a México y al mundo entero. Nos ha ido muy bien fuera del país y solamente puedo decirle gracias a Dios, gracias a la vida. Y que nos da la oportunidad de poder cantar nuestra música mexicana. Se dice que se aprecia más la música en el extranjero que en México. ¿Se aprecia más o la difunden menos en México? Mira, ¿qué te puedo decir yo? Yo solamente soy... quizás si dieran un poco más a difusión en México sería un poco diferente la situación. Eso es lo que nos hace falta a nosotros. Nos hace falta que la gente tome en cuenta que somos artistas independientes y que necesitamos el apoyo de la prensa y el apoyo de los medios digitales. Y de nuestro pueblo mexicano. ¿Por qué? Porque somos... apenas estamos creciendo y nos está yendo muy bien en el extranjero. Entonces, primeramente Dios, que toda la gente vea esta puesta en escena y nos sigan a través de las redes sociales. Dinos cuáles son tus redes sociales para estar... Fabiola Jaramillo Oficial, mis redes sociales, Artifolclor México de Aranzazul López. Y así estamos en Instagram, en Twitter y en YouTube. Por favor, síganos, compartan nuestros videos y denos su bendición, por favor. Una gran artista y vamos a estar al pendiente. Gracias, mi vida. Somos el espectador. Gracias.